Hoy día está tercero en la tabla de posiciones, con 26 puntos. Estamos clasificando el Mundial. Estamos clasificando, pero no estamos clasificados. Eso, a ver. Estamos tercero. Yo te voy a decir una cosa. Perfecto. Espérate, espérate, espérate. Todo el mundo dice, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Traigan la pizarra, por favor, para que Polo, para que Polo... Ya, Polo, juegan. Vamos a tratar, yo no estoy espejo en estas cosas. Pero vamos a tratar, vamos a hacer lo posible. Porque finalmente, muchos no entendemos, ya viene la pizarra. La pizarra grande, Polo, está con la pizarra chica. La pizarra chica, más o menos la pizarra chica. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Chile gana? ¿Qué pasa si Chile empata? ¿Qué pasa si Chile pierde? Dependemos de los otros partidos, a ver si Chile gana. Eso. ¿Qué pasa si Chile está ahí en la cuella y gana? Tengo una pizarra, por favor, si no me van a poder leer. Yo tengo aquí la pizarra... Hoy día hay un solo equipo que está 100% clasificado. ¿Quién es? Que es Brasil. Brasil. Que está con 38 puntos. Brasil con... 38. 38 puntos. Le sigue, imagínense, a 10 puntos de distancia, ese Brasil, le sigue Uruguay con 28, a 10 puntos de distancia. Uruguay está prácticamente clasificado. Prácticamente clasificado. Yo entiendo que tendría que hacer unos resultados realmente muy desastrosos para Uruguay, como para que quedara en el repechaje. Pero, por lo menos Uruguay va a quedar cuarto, aunque le vaya pésimo en el próximo partido. ¿Y eso sirve? Eso sirve, porque sí, porque ya está prácticamente listo. Y después viene Chile. ¡Bien! Con 26 puntos. Ya. Pero Chile está empatado con otro. Chile está empatado con Colombia, que también tiene 26. ¿Por qué Chile está por encima de Colombia? Porque los dos tienen una diferencia de goles de dos. De más dos, ¿no es cierto? Pero Chile ha metido más goles. Chile ha metido, no lo tengo, no está puesto aquí. Chile ha metido, creo que son 27 goles, me parece, o 26 goles. 26 goles. 26 goles, mientras que Uruguay ha metido, son uno o dos menos. 20. 20 goles. Ah, son 20 goles. Por lo tanto, nosotros estamos por encima de Colombia. ¿Pero influye eso? ¿Influye eso en algo, Polo? Eso podría influir en el caso de que Chile y Colombia tuvieran al final los mismos puntos, la misma diferencia de goles y se mantuviera este resultado. Por lo tanto, ¿cuántos clasifican para el Mundial? Clasifican cuatro directamente. A cuatro. Cuatro. Y el quinto va a un repechaje contra Nueva Zelanda, que se juega un partido allá y un partido acá. Y el que obtenga mejor resultado es el que llega al Mundial. Pregunta, pregunta. ¿Pero qué pasa? Mira, ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Muy bien, Polo. Perfecto. Excelente, Polo. Perdón, Polito, ¿qué es lo que podría pasar en los próximos partidos que podrían cambiar ese lugar número tres? Próximos partidos, a ver si me ayudan, me van soplando porque, a ver, ¿cuáles son los equipos que podrían clasificar? ¿Cuáles son nuestras competencias? ¿Cuáles son nuestras competencias? Colombia. Colombia, ya. Perú. Sí. Argentina. Ya. Y Paraguay. No hacen cualquier cantidad. Paraguay se metió ayer porque Paraguay estaba prácticamente eliminado, pero al ganar la Colombia, tiene esos tres puntos y pasa de 21 a 24 puntos, por lo tanto, es rival directo de Chile. Ya, perfecto. Y Paraguay la tiene bastante fácil para el próximo partido porque le toca jugar de local contra Venezuela. ¡Ah! Venezuela, aquí está eliminado, está en el último puesto, absolutamente eliminado con nueve puntos. ¡Muy miedo! ¡Muy miedo! Paraguay es un rival directo. Chiquillo, tengo que hacer un partido.